Basta de información más amable, este día se presentó la Feria Regional de Pozos 2019, donde destacan las actividades de la celebración y los artistas del Teatro del Pueblo. Presentan la Feria de Pozos en su edición 2019, donde se dieron a conocer las diversas carteleras de actividades, tanto culturales como deportivas. El delegado de Villa de Pozos, Tomás Olivares Robles, fue el encargado de dar la información correspondiente, además de mencionar que dentro de la primera presentación en el Teatro del Pueblo, estarán los huracanes del norte. El delegado señaló que también existirán eventos religiosos importantes, además de la quema de pólvora. Finalmente realizó una abierta invitación a la población, para que se den una vuelta por la feria y puedan disfrutar de lo que ofrece Villa de Pozos. Esperamos que la población en general nos visite, van a tener plazos abiertos para recibirlos. También va a haber eventos diariamente, eventos culturales, van a presentarse grupos de danza, van a presentarse orquestas, es decir, muy variado en la programación. Va a haber pólvora, todos los días va a haber pólvora en la delegación. Esa es una tradición y un gusto por ellos de todas las ciudades. Con información de Emanuel García, para Noticiero San Luis Potosí, Alondra Villa.